Tari Dime Jorge ¿Usted quería pedir plata prestada? ¿A mí? ¿Para qué? Para ir a la playa con una yal ¿Para ir para la playa con una yal? ¿A esa pelada no le da pena que tú vengas a mí a pedirme plata para ir para la playa? Pero si ella no sabe ¡Tú eres un perrón! ¡Suscríbete al canal!